Hola amigos de YouTube y bienvenidos a su canal El Estilo Manga Hoy les traigo los beneficios del dibujo digital Como primer punto creo que es la posibilidad, la facilidad que tenemos para la corrección de errores Bueno esto no es muy profundo, ya sabemos que en el digital es muy fácil corregir o borrar trazos Incluso lo pintado también, lo que no ocurre en el dibujo tradicional Que con trazo o con lápiz todavía se puede corregir, tal vez borrando un poco aunque se desgaste el papel Pero con pintura esto es mucho más difícil, tendríamos que pintar sobre lo pintado para poder corregir errores Pero en el digital y en lo digital no, simplemente la E o pintamos sobre lo pintado y no hay problema Porque son las facilidades que tiene el dibujo digital Bien, lo segundo creo que sería la mayor eficiencia Somos más eficientes en el dibujo digital Dado que es más sencillo acceder a ciertas herramientas, a ciertos pinceles Entonces podríamos ponernos a trabajar y de un momento a otro abrir otro archivo Y trabajar también este otro archivo Entonces algo que no ocurre en el dibujo tradicional que tenemos que sacar todas nuestras herramientas Los lápices, los pinceles, las acuarelas, todo lo que quieras Tienes que trabajar y tener tu espacio En este caso con el dibujo digital pues no, todo está al alcance de un clic O una tecla y listo Eso nos permite trabajar más eficientemente Lo siguiente, la gran cantidad de herramientas o pinceles que tenemos en el dibujo digital Simplemente, no sé, tal vez descargando Si es que no vienen ya en el programa Descargándolos e instalándolos Y ya tienes una gran cantidad de pinceles Ya sea acuarelas, óleos Lápices de colores, carboncillos En fin, menciono los que yo tengo Tienes toda esa amplia gama Y sin mayor coste Lo que me trae al segundo o al cuarto No sé qué punto El siguiente beneficio que sería la de el costo El menor costo a largo plazo Es cierto que al inicio Si es que tienes que comprarte una PC O una tablet Tu tableta gráfica que no puede faltar en el dibujo digital Pues va a significar un gasto de golpe Sin embargo, una vez que ya lo tienes Pues estas herramientas te duran años de años de años Y no tienes que estar pensando en que si se te acabó la tinta De que si ya tienes que comprar nuevos colores Las herramientas El borrador no se desgasta En el digital, ¿no? En fin Entonces, mucho más sencillo Mucho más barato me parece A largo plazo El dibujo, el dibujo digital Bueno, lo siguiente La portabilidad La posibilidad que tienes de llevar tus trabajos Inicia tienes que llevarnos, ¿no? Desde el internet Acceder a la red Ya lo tienes O en tu USB O en tu computadora Ya te estás llevando Todos, todos tus trabajos Aunque quieras tener al alcance de la mano No tienes que preocuparte por el espacio O el que se pueda arrugar tu trabajo Nada de eso El dibujo digital tiene esta facilidad Lo llevas y no ocupa nada de espacio Bueno, yo ocupo un pequeño espacio en la memoria Pero digo, espacio físico no ocupa mucho En fin A ver, sigamos Lo siguiente También tenemos la interacción con otras formas de arte digital Es decir, puedes tú dedicarte al dibujo O inmediatamente dedicarte a la animación Y con esas mismas herramientas Dedicarte al diseño gráfico No sé A la ilustración Si es que no es el dibujo digital En fin Lo puedes, puedes hacerlo fácilmente No tienes que estar pensando O accediendo a otras herramientas Aunque creo que el dibujo O la animación Ya no se hace tradicionalmente ¿No? ¿Quién con? Ah sí Todavía hay gente que hace Pues no En dibujitos En papeles Amontonados He visto esto en YouTube Pero bueno Esto del dibujo digital Con estas herramientas Pocas herramientas Ya lo tienes Tienes muchas Muchas posibilidades Bueno Lo siguiente sería la posibilidad Que tienes De cambiar de estilo Rápidamente Si un día se te ocurre Estar pintando con acuarelas Tienes tu sede Herramientas o pinceles De acuarela Si quieres cambiar A A A A lápices de colores Si quieres Dedicarte al A la animación Esto es Cambiar rápidamente Sin tener que estar Ocupando nuevas herramientas Eso también es Uno de los De De los beneficios Aunque parecido A los otros Más que te dijeran Con el costito Pero bueno En fin Bueno Creo que estos son Todos los beneficios Que he podido encontrar Si es que no me olvidaba Alguno Si ustedes se encuentran Algún otro beneficio Que no he mencionado Lo pueden dejar abajo En los comentarios Y yo estaré leyéndolos Ya saben que Abajo en la descripción También como siempre Voy a estar dejando Todas mis redes sociales Mi facebook Mi twitter Y mi instagram Si quieres saber algo más De mi Y de mis dibujos Un enlace A otras cosas Que siempre hago Y no olviden suscribirse Para estar pendientes De las novedades Que bien será Hasta la próxima Y adiós Chau 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 chau